qué tal mis amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo en el día de hoy les voy a presentar bye bye poros sí es un polvo realmente incoloro que está diseñado por ciruganos plástico en el cual nos ayuda a disminuir la apariencia de los poros sobre todo los hombres que ya últimamente siempre están echando algunas cosas en la cara y si eres de esas personas que de pronto estén en una fiesta en la noche y quieres disimular la apariencia de los poros y no quiere salir con ese brillo en la cara creo que éste sería un buen uso sí bye bye poros para esto vamos a utilizarlo vamos a echarlo vamos a tratar de echárnoslo en media cara de este lado para ver la diferencia de los dos lados y para eso voy a utilizar esta brocha si vamos a utilizar una brocha gruesa sí les dije que estos polvos realmente están desarrollados por ciruganos plásticos y mírenlo sí vamos a ponerlo aquí a que sea muy bien es un polvo incoloro sí no sé si ustedes han escuchado sobre esos polvos que están hechos como agarros bueno vamos a tratar de echárnoslo y vamos a ver la diferencia de lo que es este polvo sí vamos a tratar de disimular este lado sobre todo que tengo un granito aquí vamos a tratar de ocultarlo sí saben que este polvo también es anti envejecimiento así que me pareció muy bueno voy a tratar de echárnoslo vamos aquí a utilizar esta brocha sí no soy bueno para esto primera vez así que vamos a ver cómo nos va estoy hablando de poco a poco echarnos este polvo creo que la brocha es muy grande creo que hubiera buscado una más pequeña pero bueno este como les dije nosotros los hombres no estamos acostumbrados a utilizar brucha por eso se me hace un poquito incómodo pero vamos a echarnos lo bien y vamos a mostrarle el cambio que vamos a tener así me corrí bueno mis amigos este estoy tratando de echármelo no sé si pueden ver realmente el cambio sí les voy a decir algo aquí no sé si ustedes logran notar yo no sé usar el polvo estoy echándolo por primera vez estamos probándolo juntos pero les voy a decir algo realmente es super natural sí creo que pasa desapercibido en el lugar que estés creo que ni una mujer o no creo que nadie notaría que tienes polvo de cara echado si me hubiera gustado utilizarlo con una brocha más delgada pero lo poco que me eché no sé si aquí tratan de ver el cambio si es muy natural como les dije tanto para una fiesta y no quieren salir con este brillo en la foto se logra notar realmente es muy bueno la idea no es sentirse maquillado sino ocultar ciertas imperfecciones de la piel y que no se note tanto pero es bueno realmente me ha gustado mucho y sobre todo que es anti envejecimiento me habían hablado sobre algunos polvos de crema de arroz que eran super natural que usan algunos modelos para fotografía y todo eso pero me ha gustado mucho ya saben les dejo bye bye pores es que no sé si ustedes logran notarlo así trate de echarme nada más en media cara y de este lado se ve un poco brillosa el color natural de la piel y de este lado me veo un poco más blanquito pero la cara cuando me mira el espejo realmente no veo que realmente como si no tuviera polvo se ve increíble utilice esta brocha que realmente es un poco gruesa no sé si esta era el ideal porque es muy suave así que me hubiera gustado utilizar una más delgada así que vamos a tratar de ocultar este lado es que no logro coger muchos yo creo que realmente tenía que hacerlo con una brocha más delgada pero bueno esta es la que tenía por ahí no hay otra el otro kit de brocha que realmente ya las vendí todas y me quedaron estas pero ya saben no sé si les ha gustado vamos a tratar de emparear para que se dan cuenta de que realmente si tenía echado el polvo si realmente es muy natural mirenlo eh no sé en que número es hay varios tonos me imagino pero este es eh super natural el color de mi piel no se nota realmente que eso es lo que de pronto algunos hombres de pronto quieran echarse un poquito de polvo ocultar realmente las marcas de los foros este o de pronto en una fiesta si un evento muy importante tampoco que uno esté maquillado todo el tiempo pero en una ocasión especial de pronto quieras utilizarlo y me parece grandioso así que los invito a que realmente se suscriban a mi canal me apoyen aquí los dejo con este video este ya saben que se llama bite bite form que realmente fue diseñado por cirrano plástico y que además es anti envejecimiento así que así que miren trato de de hacer firmeza bastante con la brocha este no se si ya empieza a notarse este color pero aquí porque estoy de cerca y ya no lo logra notarlo un poco si pero realmente así este estoy tratando de echarme en esta área la ceja de de las ojeras pero les puedo decir que es natural realmente se nota que pasa desapercibido creo que a un hombre eso es lo que a un hombre no le gustaría que lo vean maquillado pero súper natural creo que de pronto va ese brillito que trae el rostro ehh y echase un poco de polvo increíble súper bueno me gustó mucho si este me gusta mucho me gustó utilizarlo si así que los invito a que se suscriban a mi canal de nuevo ya saben le dan me gusta aquí se los voy a dejar vamos a esperar a que que enfoque bien la cámara si bye bye porre si pero bueno la verdad quedamos contentos fue un buen comienzo creí que me iba a quedar la cara blanca que realmente se iba a notar pero no normal natural por mucho que me eche por mucho que que trate de echarme bastante no se nota eh así que súper bueno así que nos vemos en el próximo video bye bye chau 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 chau